Música Yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Pava, pavita hermosa Pava de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Música Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, pavita, que a mis brazos, qué alegría Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, pavita, que a mis brazos, qué alegría Música De la pava es el pavo En todos son los palitos Estaban todos juntitos Haciéndose cariñitos Música Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, pavita, que a mis brazos, qué alegría Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, pavita, que a mis brazos, qué alegría Música Esta hermana, esta hermana, esta hermana Música Guava de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Música Bueno, está, quedó viejo claro Sí, continuamos, continuamos